Nunca debí pisar. ¿Qué estás haciendo, lo que es? Papá. ¿No te dije que te mantuvieras alejado de ella? ¡No le toques! ¡No le toques! ¡No le toques! ¡No le toques! ¿Pero qué coño? ¿Es un tío? ¿Esa cosa es un tío? ¿Lo has hecho con un hombre, Christopher? ¿Cómo? ¿Con un maricón? No digas eso. Te has vuelto marica. ¡Chris! Cuéntale. Papá, por favor, dime lo que has hecho con esa cosa. Díselo, Chris. ¡Dime lo que has hecho! ¡Nada! Yo no he hecho nada con él. Tú mantente bien lejos de nosotros. ¡Vámonos! Espera. Llévate en tu basura, Vicky. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se le acabó ella, se acabó la historia. Chris le regaló a Daniela un adorno de rosas. Pero se lo volvió a llevar. Pétalos de rosa. Del adorno de Daniela. El que le regaló la noche del baile. No tengo nada que decirte. Pero luego se lo volvió a llevar. El adorno. Ella se lo tiró. ¿Y por qué se encontraron pétalos de rosa entre las ropas ensangrentadas? A no ser que volviera por allí. Lo único que quería era que el mundo la viera como una chica, igual que usted. Hasta que su padre lo descubrió. Y entonces se sintió avergonzado. Escondió sus cosas para que nadie supiera lo que era. Y tiró su cuerpo como si fuera basura. No. ¿Dónde la llevó, Chris? Daniela fue su oportunidad. Y uno no se puede alejar de ella, porque a lo mejor es la única en la vida. Su padre le obligó a darle la espalda una vez. No lo haga más. Pero ya lo hice. Le di la espalda. Le di la espalda. Le di la espalda.